Creo que es la cosa mínima que uno puede hacer. Somos 1.200 uruguayos que lo tuvimos. Creo que es casi un deber todos de venir a donar plasma para ayudar a los que se contagian, para salir adelante. Desde que empezó la pandemia, se empezó a trabajar con el tratamiento de plasma convalesciente. Esto es, empezaron a tratar pacientes enfermos con el plasma de personas que ya tuvieron la enfermedad, que ya curaron y que por tanto contienen anticuerpos anti-COVID-19 en este caso. Este proceso es muy sencillo. Te convocan del banco de plasma. Primero te hacen un estudio para ver si tu plasma sirve. Y después venís acá, llenás un formulario, obviamente que declarando si tuviste enfermedades, etcétera, etcétera. Y te sentás ahí 45 minutos y unas chicas macanudas que te dan charla todo el tiempo te enchufan a la máquina y está pronto. Esto se trata de un equipo que se llama separador celular. Nosotros lo utilizamos en este caso para obtener plasma de un donante. El equipo permite elegir cuál es el componente de la sangre con el cual yo me quiero quedar. En este caso es el plasma, pero podría ser otro, podría ser la plaqueta, los dos rojos. Y le retorna a la persona que está donando, por la misma función, los componentes de la sangre que la máquina no elige. En este caso debe durar 37 minutos y vamos a obtener tres dosis para pacientes enfermos de coronavirus. Poro líquido. Aquí tenemos las heladeras, los agitadores de plaquetas y los freezers, donde nosotros guardamos los componentes que se producen luego de que se trae una unidad de sangre. El producto es congelado, es el plasma fresco. La fracción plasmática contiene proteínas K que se utilizan en algunas enfermedades. Lo especial es que contiene, además de todas las proteínas del plasma normal, contiene también anticuerpos anticoronarios. Tienen 163. En todo esto hay una cantidad de héroes invisibles que no se ven. Estas chicas que te sacan el plasma, la médica y tantos más. En algún momento tendremos que homenajear a esos héroes invisibles que ha tenido el país cuando todo esto pase.